Playa Sosua Playa Sosua Playa Sosua Playa Sosua Bien amigos, hoy nos estamos preparando para hacer un recorrido por la belleza natural que es Playa Sosua Primero mostramos todo ese hermoso paisaje que tiene que ofrecer Playa Sosua para cada uno de ustedes Y luego los negocios, las actividades comerciales de los gift shops Y cada una de las ofertas que tienen ellos para los turistas en Playa Sosua Y luego los negocios de los turistas en Playa Sosua Gracias. Esta es una de las mejores horas de venir aquí. La playa Sosua, porque no estamos en hora pico. El mar te queda casi para ti solo. Mira cuán grande extensión. Sin nadie bañándose. Alrededor de 850 metros de playa hermosa. La playa Sosua, como siempre. Pocos turistas a esta hora y pocos dominicanos. Muchos no se atreven a esperar a esta hora, que es el mejor momento para lograr disfrutar de playa Sosua. ¿No quiere entrar a la playa? No. ¿Y qué raro a la mayoría de los perros le gusta eso? No. ¿Qué raro hace su perro? Comerario. Comerario. Oh, Dios, qué bonito. Que lo bendiga. Gracias. ¿Y lo vas a meter? Eso está por eso. Bájalo. ¿Qué? Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué? Hola, ¿qué? ¿Cómo va el Coco? Hola, Gogo. Hola, ¿qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias.